Hola a todas y todos, soy Irene, psicóloga del deporte. En este vídeo os voy a hablar sobre la gestión de la frustración en los partidos. Voy a empezar haciéndoos una pregunta que me gustaría que pensarais, y es si alguna vez habéis sentido frustración en un entreno o en un partido, y a raíz de esta frustración habéis empezado a jugar peor, es decir, habéis disminuido vuestro rendimiento. Imagino que la mayoría de vosotros habrá pensado que sí le ha pasado, pero también habrá gente que no ha experimentado esto. Y depende de diferentes factores. Uno de ellos es la gestión emocional que la propia persona tiene, y eso está relacionado con el último vídeo que hice. La frustración es una respuesta emocional que se genera cuando no podemos conseguir aquello que queríamos conseguir, aquello que deseábamos. En el deporte podemos sentir frustración cuando cometemos errores, cuando vamos perdiendo en un partido, cuando el árbitro pita alguna cosa que creemos que nos puede perjudicar. Entonces normalmente estas situaciones van seguidas de una reacción, que puede ser diferente dependiendo de la situación y de la persona. Estas reacciones pueden ser rabia, ira, tristeza, conductas violentas, enfado... Y a veces ocurre que este conjunto de emociones más sentimientos genera que al final nos rindamos o que nos vayamos del partido. Para poder gestionar este tipo de situaciones, os voy a dar algunos consejos basados en la prevención de la frustración. El primer consejo que os doy es que tengáis unas expectativas realistas. A veces pensamos que podemos dar mucho más de nuestras posibilidades y cuando no lo conseguimos nos hundimos. Por eso es muy importante conocernos y saber cuáles son nuestras limitaciones. El segundo consejo que os doy, que va muy relacionado con el primero, es evitar el perfeccionismo. El perfeccionismo es la creencia de que se debe, de que es necesario alcanzar la perfección. Y cualquier cosa que está por debajo de esa perfección es inaceptable. Obviamente, siendo deportistas, tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros e intentar mejorar día a día. Pero sabiendo que la perfección es algo inalcanzable. Y el tercer consejo que os doy es que os centréis en lo que podéis controlar. Vosotros no podéis decidir cuál va a ser el comportamiento del rival, cómo va a pitar el árbitro o qué conducta va a tener el público. Os tenéis que centrar en lo que sí podéis controlar. Esos son los consejos que os doy. Cualquier duda o comentario podéis contactar conmigo por mi Instagram, Irene Durban, y os invito a seguirlo. Adiós.